Y hay líderes que son jefes, pero que no necesariamente lideran de forma óptima o positiva. Y John Maxwell dice algo referente al crear el ambiente de crecimiento indicado. Y yo creo que tú que estuviste trabajando con personas en tantos países, lo podrías verificar un poco más. Y es, no hay, alguien me decía, Dani, hay algo peor, que yo entrene a mi equipo y se vayan. Y yo sí, y me decía, ¿qué es? Y yo le decía, que tú no los entrenes y se queden. ¿Por qué? Porque estás demostrando que estás estancado. Si la gente no está creciendo, tu organización está estancada. Y el líder también. Si tú no estás creciendo, estás muriendo, como lo dice T. Harpecker. Y es peor no entrenarlos y que se queden porque tú también estás estancado. Es mejor entrenarlos y que se vayan porque tú les estás permitiendo el crecimiento. No, totalmente. Y en ese tema te puedo decir que, por ejemplo, nosotros en nuestra empresa, es una de las cosas que siempre le comentamos a cada uno de los miembros de nuestro equipo. Yo le digo, mira, para mí no va a haber mayor satisfacción de que ustedes trabajen con nosotros y que salgan de aquí formando sus propias empresas y formando sus propios equipos y liderando sus propias, en sus propios emprendimientos. Porque eso significa que entonces nosotros hicimos el trabajo bien. Eso significa que ustedes van a ir a impactar positivamente a otras personas. Y por eso para nosotros es tan importante que las personas siempre se estén constantemente creciendo y se estén constantemente entrenando y estén constantemente mejorando sus habilidades tanto personales, que es muy importante. Muchas personas piensan que en una organización solamente tienes que aprender de lo último que está en mercadeo. No. Yo diría que en una organización deberían entrenarte incluso de lo último que esté en ese momento pasando a nivel de desarrollo personal, bien sea meditación, bien sea técnicas de liberación emocional, bien sea cualquier otro tipo de cosas que te ayuden a ti a mejorar como persona. Yo tuve un programa en el cual yo le decía, comentaba con esta persona, que por sí es una persona que conocemos los dos, que es María Camila Salazar, estábamos hablando acerca de liderazgo, que yo decía y nosotros comentábamos que sería tan importante que, por ejemplo, estas personas que están en las asambleas o que están en los congresos, los presidentes, los ministros, que todos ellos tuvieran un desarrollo personal, porque tuviéramos un gobierno totalmente diferente, ¿no? Y de eso se trata. Se trata de justamente como líder tú permitir que esas personas crezcan, que esas personas de por sí... Tú no tienes que ser la persona más inteligente en tu sitio de trabajo, solo tienes que estar rodeado de personas inteligentes que tú las puedas enseñar. Y es una de las cosas que decía Steve Jobs. Steve Jobs, él decía que es importante contratar a esas personas, que esas personas después te digan a ti qué es lo que se tiene que hacer para mejorar la organización.